Pone la nota de... no la nota, el discurso del alcalde, la participación del alcalde Johnny Fernández, dale. Hemos asentido acá este acto convencido en lo que está pasando. En nuestro país y lo que pasa en nuestra región. Por eso es que yo les digo una cosa. Si nos vamos a faltar el respeto entre nosotros, eso es lo que quieren allá. Que nos dividamos, que nos enfrentemos. Eso es lo que no debemos permitir. Este pueblo, esta ciudad, lo que necesita es la unidad de sus autoridades. Si no hay unidad, vamos a hacer un grato favor a lo que hoy estamos viviendo. Y como alcalde se lo digo, yo represento a 15 distritos. He tenido las consultas. He llamado a cada uno de ellos para consultar. No solo sobre el tema del censo, sino de toda la problemática local. Y quiero decirles que hay que conocer muy bien la realidad de los barrios, de cómo vive nuestra gente, para después decir, esta es la solución. Y la solución no parte solamente por una o por dos opiniones de una institución u otra. Parte por escucharnos entre todos. Parte de que el gobernador, la universidad y todas las instituciones aprendamos a hacer política de Estado local. Dejemos de estar ya en chiquenarilla. Si no aprendemos a hacer política de Estado local, vamos a seguir creyendo que somos los dueños de la verdad cada uno. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia agenda, señores. En lo político, en lo económico, en lo social. Llegó el momento en que dejemos ya de estar en media tinta. Pelemos capuchas, como se dice aquí. Pelemos capuchas. Quienes son los que verdaderamente y de frente dicen las cosas, pelean con un discurso en los medios y quienes están por abajo negociando con el gobierno. Y hay muchos que están haciendo eso. Aquí está la carta que yo recibí del INE. ¿Sabe cuándo? Cuando le dije, señores, el 2021 le entregué al presidente del Estado mi carta, al INE, ¿y qué le dije? Señores, nosotros vamos a hacer nuestra cartografía del gobierno municipal de Santa Cruz. La cartografía que presenté oficialmente, donde ahí se habla, no de un millón cuatrocientos y tantos mil habitantes, donde casi dos millones de habitantes tiene esta ciudad, donde ya nosotros hemos visto la realidad de nuestros barrios. Estoy hablando de la ciudad, no estoy hablando del departamento. Estoy hablando de la ciudad. Esto es un instrumento válido que puede servirle mucho para lo que hoy debemos definir. Primero, conformar una comisión técnica del censo para que de una vez cada uno de los alcaldes, cada una de las instituciones, aportemos, pero que no sea encabezada por un político, ni por el alcalde, ni por el gobernador. Que sea la universidad, que sea la universidad la que encabece eso. Hagamos una mesa técnica, hagamos una propuesta, y esa propuesta como departamento tiene que ser sólida, transparente, y por eso debemos luchar ahora. Porque, ¿qué es lo que queremos? Primero, rechazar ese decreto supremo. Estamos de acuerdo. Lo rechazamos porque va de medio que ese decreto a esperar al 2026 ya es tarde. Es tarde porque mucha gente va a quedar, como dicen aquí muchos sectores, sin hospitales, sin escuelas, sin seguridad, no hay recursos de salud. Otra cosa importante. Quiero manifestarles que si nosotros en este momento seguimos haciéndonos daño ante cruceños, lo único que vamos a lograr es que ellos triunfen en su propósito. Y el propósito que es que nosotros siempre sigamos postergados. Nosotros no vamos a permitir desde el gobierno municipal de que nos estén cercenando recursos ni tampoco que nos estén engañando en la población y en los recursos que deben llegar a este gobierno municipal y a todos los gobiernos municipales de Santa Cruz. Hay que hacer las cosas bien. aprendamos a hacer política de Estado local. No dejemos que cada institución vaya solo, porque así vamos a perder. Este es el momento de trabajar. Si esta es una agenda, después entreguemos a la agenda económica para que cuando nos vamos de autoridades dejemos marcada la ruta para los que vengan y no sigamos con estos problemas. Si no tenemos eso, no va a haber una ruta clara y vamos a estar cada vez en emergencia. Por eso quiero decirle a todos ustedes que nosotros como gobierno municipal vamos a participar y vamos a apoyar las medidas que se toman. Muchas gracias. Bien, el alcalde. Bien. Me voy a quedar con una política de Estado local. Hoy tuve el grato placer de recibir una opinión una una reflexión de don Luis Eduardo Serrata Céspedes. Hijo de mi querido profesor Mario Luis Serrata Ruiz. Pero ya está grande para que uno le diga hijo de pero también pudiera decir el papá de ¿no es cierto? Y ya tiene nombres propios. Su hija es maravillosa divina este peleadora Él hablaba de los poderes locales Él hablaba de no tenemos corte departamental de justicia porque la corte departamental de justicia la eligen en Sucre no la elegimos nosotros no tenemos esto porque esto no tenemos esto porque lo otro el día lunes nosotros vamos a ir a entrevistar a Eduardo Serrata y probablemente después lo invitemos a que venga a nuestro programa y yo me quedo con esto es bueno escucharse es bueno encerrarse en un cuarto putearse hasta que se cansen que se digan lo que se tienen que decir para ver si coinciden finalmente en el objetivo en el objetivo final que es más importante que en otra cosa yo no estoy obligado a hacer eso porque yo no soy político ellos son políticos y ellos dirigen yo solo opino yo solo opino pero creo que lo dicho por Johnny Fernández Saucedo tiene tiene sentido política de estado local lo hablaba con Cavinci el otro día y y sí esta esta reunión institucional como se llama si comité cumbre departamental interinstitucional puede ser un buen punto de partida ¿sabes qué? una piedra de toque y despegue para comenzar a hacer un montón de cosas nace en un momento crítico porque el gobierno está dispuesto a destruir Santa Cruz y en Santa Cruz hay mucha gente que ha votado por ello y Santa Cruz está rodeado de un montón de municipios que comenzaron siendo enemigos de la propuesta cruceña y hoy día yo veía con mucho gusto en en San Julián eh agricultores que ya estaban puteando por el tema de los transgénicos que estaban entrando y que a nosotros no nos dejan y todas esas cosas entonces cuando uno ve todas esas cosas ¿sabes qué? no hay nada que ayude más a la honestidad propositiva del cruceño que un baño de realidad no de discurso de realidad cuando la realidad te demuestra que están trayendo un maíz de 110 pesos y que si es necesario lo pueden vender en 50 porque igual siguen ganando y que vos estás y que allá están produciendo en Argentina 180 este toneladas perdón eso dijo no 180 toneladas y aquí estás produciendo 4 entonces vas a decir a la mierda estamos cagados no no recuerdo si fue así pero entonces creo que es posible lo dicho por por Johnny Fernández sirve sirve muchísimo ojalá se entienda si escuchémoslo al gobernador en las oportunidades donde todas las autoridades estuvimos unidas logramos el objetivo hoy no solo hay que despojarse de colores políticos sino también de diferencias políticas hoy es el momento en el que todos en unidad debemos tener una sola línea clara pero también tenemos que tener el horizonte claro y en este momento no podemos permitir que quienes hoy día participamos el día de mañana le estén solucionando los problemas a algunos sectores y se vayan saliendo de esto este es el momento en el que tenemos que estar hasta el final como bien lo dice el que menos se beneficia con el censo es la gobernación pero le doy mi palabra que hasta lo último hasta que solucionemos el problema real vamos a estar firmes sin negociar absolutamente nada el censo no es otra cosa que una herramienta que nos permite cantar y contar claramente con datos reales oficiales y con información y estadística y de esa forma las mentiras que nos cuentan se hacen evidentes gastan cerca de 200 millones de bolivianos al año en publicidad nos dicen que estamos mejor en salud mejor en educación que estamos reactivando la economía pero los bolivianos miramos a todos lados y no lo sentimos pero no hay datos oficiales que refuten la mentira y de esa manera la maquinaria comunicacional hace su trabajo con algunos que encima se la creen o se prestan al juego de la mentira el censo también se convierte en más médicos más salud medicamentos hospitales educación carreteras caminos pero sobre todo y lo más principal es que alimentamos que nuestra ciudadanía nuestra juventud pueda venir a estudiar a esta casa de estudios porque finalmente el censo no es otra cosa que poder golpear la puerta de los hogares y preguntar si tienen trabajo y si tienen techo propio como están como están económicamente y que necesitan nuestras familias bolivianas me pregunto que pudiera estar en contra de eso absolutamente nadie es inadmisible y entra y no me entra en la cabeza de ninguna persona que cree en la democracia que hay autoridades de cualquier lugar del país que pidan su aplazamiento pero para este gobierno la democracia les estorba y que el fraude que llevan en la sangre hacen que el censo sea un problema para ellos ahora también el censo es una herramienta de distribución de recursos pero esa no es la pelea de fondos porque la actual distribución de recursos está obsoleta y debemos proponer un verdadero pacto fiscal distinto justo y equitativo que permita a las entidades territoriales autónomas y a las universidades a las alcaldías atender la verdadera necesidad de nuestra gente y nuestros estudiantes un pacto fiscal que permita a los alcaldes de los municipios más pobres darle condiciones a sus habitantes para que no se vean obligados a migrar y que esa migración empobrezca más a su municipio debemos buscar un sistema distinto que les permita a nuestros municipios salir de ese espiral perverso que tiene y que genera el propio estado empujando a sus habitantes a las capitales como única opción de tener mejores oportunidades porque migrar de tu pueblo tiene que ser una decisión personal y no una necesidad por eso esta cumbre además de mostrar la unidad de los cruceños respecto al derecho que tenemos de un censo justo transparente y oportuno en el marco de la ley debe ser el inicio de un trabajo organizado para una propuesta de pacto fiscal pero no pensando en el bolsillo de las entidades territoriales autónomas que hoy representamos en el rédito político que se puede hacer con esos recursos adicionales sino pensando en la gente en el territorio y en sus potencialidades los cruceños salen a las calles cuando se cansan de las abusivas y mentiras del centralismo debemos salir de esta cumbre con el mandato de instalar en inmediato las mesas de trabajo y construir juntos en una unidad con esa nueva propuesta de pacto fiscal no como en el pasado dos, tres o cuatro propuestas sino una sola en base a la unidad de los presentes el día de hoy los datos del levantamiento estadístico departamental que llevaremos adelante nos servirán de insumo básico a este necesario momento y fundamentalmente el trabajo que asumiremos desde este año y de aquí para adelante en todos los años les aseguro que no existe un alcalde una autoridad me quedo 100% con la capital no es todo que venirse a la capital sea una decisión y no una necesidad está pensando el gobernador en el departamento en su conjunto está pensando en que la gente puede construir el futuro en el lugar donde está él tiene un instituto cruceño de estadística en la gobernación lo está poniendo al servicio de todos sería una necedad una necedad no y aparle gente ahí de las otras instituciones para que todos ellos trabajen bajo la mirada de la universidad creo creo que la reunión de hoy ha sido buena más allá mucho más allá del paro que puede haber y que seguramente si se da es porque será inevitable vamos al corte cuando volvemos tenemos dos conversaciones una con Carlos Hugo Molina y otra con Waldo López que son importantísimas para terminar de cerrar todo esto dale do me por lo han de ocho y y y y y